Estos ni siquiera me van a tener que sacar el punto. Y fíjate, porque son lumines. Y me dicen que si se les acaba la tinta, nada más los pones en agua y vuelven a... No lo sé, pues tal vez no sea como el chino es suerte. ¿Cómo se va? Ya no tienes más pretextos. Señora, ¿qué cree que me ibas a... Buenas suertes, doctora. Mira. Hola. ¿Tú lo tomas o te lo doy? Hola. ¿Qué tal? Cien. ¿Lo saco? ¿Lo saco? ¿Qué vas a dibujar, José Manuel? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? a venir a hacer su silla a José Manuel, pero que ahorita por la contingencia no están viajando, pero que de que es un hecho, es un hecho que le van a venir a hacer su silla especial para él y le pago a otro. José B, fíjate. Vení. No, no, sí está bien. Pero que no nos esperemos sin ningún tiempo. Lo que pasa todo es que puedan venir de Guadalajara con los remedios. ¿Quieres otro color? ¿Quieres otro color? ¿Cuál? ¿Vale? ¿En verde? Es de la otra calle, pero nosotros dijimos a los que andan en cargo de la calle que nos pusieron una manera toda la vez para... Yo creo que este te puede decir. Es que queda acá y queda todas las mañas. ¿Vamos a leonar a la nueva casa? ¿Ya está? Ya les ponemos cargando la amperea, ya es un muchacho y allá sale, me lo grababa y le doblaba a hacer la maña. ¿Te gustaba José Manuel? Me gustaba mucho. Es un niño adorable. Es una escuela que tiene un techado como de lona. ¿No? Sí, en la parte de la cancha, sí. ¿Y que tiene muchas subidas y bajadas? Sí, tiene muchas escaleras, así como si fuera el estadio, ya ve cómo tiene escalones. Es la que está aquí, es la que está aquí, luego, luego, aquí abajo. Sí, sí, es la que está aquí, luego, luego, abajo. Tú me dices, ¿y el otro color? Ajá. ¿Café? ¿Café? Praticarle al delegado que eres bien bueno en matemáticas. ¿Qué bueno, amigo? Sí. 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 Me encanta. Sí, está ahí también. Me parece que está bien como... Me parece muy apodito. Siente difícil. Me encanta. ¿Y cómo su puerta a Manuel? Bien, nomás que es que es bien tremendo. ¿Mierda suerte el color ya? Es bien tremendo. Olor. ¿Qué le gustan mucho esos de los colores? Naranja Naranja Ojo ¿Rojo? ¿Y su papá así como te los toman ahí, le está sacando de cala, ni de contra, ni de contra, ni de contra, ni de contra, ¿cómo se los saca? Sí ¿Cómo se llama? ¿A mamá cómo se llama? ¿Qué le gustan los plumales o los colores? ¿Listo? ¿Y amarillo? ¿Y amarillo? Y el naranja A ver, entonces va amarillo ¿Para qué le gustan los colores? ¿Para qué le gustan los colores? A ver, está muy bien, quítale allí, ¿qué le gusta? Esto está saliendo de alta agua. Quítale allí, doblele. Yo ya acabé. Abajo yo acabé de llevar la tienda. ¿Listo? Diga a Alejandra que se unta la mantera en la sala. Pero yo ya sabí. Vuela anaranjada. Sí, está pesada. Son 100 marcadores. De muchos colores. ¿Te gustaron? Ahí. Es como a veras. Es mucho.